Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, acá estamos, todo bien, gracias. Ya sacaste a tu perrito. Sí, sí, estaba haciendo mi perrito que está acá al lado mío. A Heisenberg. Famoso, popular en las redes sociales, debo decir, porque ahí tú siempre tratas de captar la atención con una imagen de él, y cómo no, si es tan guapo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, Heisenberg hace toda la historia, las fotos, todo lo que sea, no se me recuerda, así que me exploto. ¿Qué pasó? Déjame ajustar acá. Te oigo un poco bajo, no sé si el resto de los que están conectados te oyen bien, si solo soy yo. Es porque estoy muy lejos del celular, pero acá me voy a acercar. Ahí te escucho mejor. Igual, como te comentaba, antes de conectarnos, he estado con algunos problemitas aquí de internet, la señal, pero lo importante es que se pudo, se pudo lograr esta conexión, este contacto. Sí, se logró. Y después de tanto tiempo, tenía muchísimo tiempo que no te veía así, cara a cara. Cuéntame cómo te ayudó. Mucho tiempo. Bien, me ha ido bien, me ha ido súper bien, estoy muy contento. Espera, dame un segundo, porque a mi perro se le metió su juguete a la cama. Trae a mi perro, que ahí se van a unirnos más personas, y nosotros, ahí se están uniendo más personas, así que tú tranqui, ve y vuelve. A mi perro se le metió un juguete abajo de la cama. ¡Oh! Cosas que pasan en los vivos. Mientras tanto, le doy la bienvenida a Karen, también veo a Dene, Mike, Viviana, gracias por conectarse a este live de Dubios, donde, como estaba comentando, antes de conectar con un bicho, estaremos hablando con un bicho bichiani, comediante, eres baterista también, y para mi sorpresa, ingeniero civil eléctrico, o sea, ¿cómo se une todo esto? No sé, ni yo me lo explico mucho, pero sí, estudié, estudié, ingeniero eléctrico, y esa es mi profesión. Trabajé seis años con ingeniero, alcanzé a trabajar seis años, y ya renuncié a mi perro de ingeniero hace ya cinco años. Antes de que entremos a esa parte, yo usualmente, con los invitados de Dubios, voy desde su historia al presente. Contigo no, contigo quiero que nos vayamos a lo que es tendencia, a lo que es viral, la semana en un minuto. ¿Cómo se te ocurrió este proyecto, que ya va para los mil capítulos? Casi, estás cerquita de llegar al capítulo número cinco. Sí, el viernes pasado se lanzó el capítulo 91, y ha sido algo que me cambió la vida, totalmente. Yo tenía la idea de hacer como un resumen de noticias de la semana hace mucho tiempo, hace, no sé, unos tres, cuatro años atrás que tenía esa idea. Pero pensaba como a otro formato, más algo como para YouTube, como de ese estilo. Y nada, pose esta idea social, pero a mí... Sí, claro, no sé qué está haciendo, ¿sabes? Eso, bicho, a ti. Ya. Tu pelo, él es la estrella de esto, entonces él está reclamando su protagonismo, o sea, se nota. Que aparezca, por favor, y gracias. Entonces, después del estallido social, cuando estábamos con todo que queda, y estaba muy, muy, muy heavy todo lo que estaba pasando, yo estaba particularmente con todo, con todo, si bien esperanzado, porque, no sé, era como la génesis de los cambios que estamos esperando que hay en este país, y participando de las marchas que había, y qué sé yo, pero sí era, era súper angustiante, súper violento, todo lo que empezó a pasar y todo. Y en la casa, sin show, así con esta angustia, con esta incertidumbre, dije, ya, algo tengo que hacer. Y dije, ya, voy a hacer este resumen de noticias de la semana, porque como que empecé a percibir que había muchas cosas que la gente necesitaba, sin esa necesidad de reírse, como el tema de la tía Pikachu, la funa, a Carol Dance, que la funa en sí, era una guapa, porque la gente como que la buscaba como escape, la reírse. Entonces, ahí hice el primer capítulo de la semana en un minuto, y me gustó, y dije, ah, pues todo le va a ir bien, porque estaba entretenido. Pero nunca pensé que iba a ser lo que me he sentido, o sea, jamás, jamás me imagino, pues que tanto el impacto. Ha sido tu boom en redes sociales, y es que con ese estilo tan particular, con el que cuentas las noticias, en un minuto, sobre todo lo que es un desafío, un reto, nadie se puede quedar indiferente ante ese resumen de noticias. Y con esos detrás de cámara, también, que comparten con nosotros, de cómo de repente te lanzas por ahí, y aparece... Sí, lo damos todo por la semana en un minuto. De hecho, sí, sí, y aparte que ha sido bonito también la evolución que ha tenido, porque la edición de video ha sido totalmente autodidacta, nunca tomé un curso, nunca nadie me enseñó. Como que, en tutoriales de YouTube, voy aprendiendo, entonces, voy mejorando algunas cosas. Igual también me gusta mucho, que combina muchas cosas que yo soy, no sé, soy muy memorión. Como que tengo cosas que me acuerdo mucho de teleseries, de rutinas de humoristas de viña, de almuerzo, de películas, ¿cachai? Y entonces, como que de repente pasa una noticia, digo, uy, acá, voy a meterle cosas. Entonces, eso me facilita un poco la pega. Pero, entonces, me gusta mucho hacer la semana en un minuto. Yo diría que por eso la he ido viendo, porque lo hice. Otro proyecto que tienes en este momento, son los 10 de Bicho Bichiani, en el Teatro Municipal de Las Condes. Así es. Estás partiendo con, bueno, son varios números, según tengo entendido, varias rutinas, y una de ellas son 10 estrellas de cine que nunca han ganado un Oscar. Claro. ¿Cómo se te ocurrió este proyecto? ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Cómo se puede acceder a él? Y cuéntanos un poco. Claro, como que en un momento, en la pandemia, sentía como esa necesidad de estar generando contenido constantemente y a cada día, en cada día en particular, generaba un tipo de contenido. Por ejemplo, los lunes, que son los lunes de decreto. Y un día me puse a hacer una cosa que se llamaba 10 historias que yo dedicaba a ciertos temas. Hice 10 historias dedicadas a Heisenberg, 10 historias dedicadas a Breckin Park, 10 historias dedicadas a la U, que soy fanático de la Universidad de Chile. Entonces, después tuve que dejar de hacerlo, porque empecé a tener más trabajo, mucha pega por otros lados, y igual era algo que me requería que yo estudiara un poco los temas de los que hablaba. Y justo, justo en ese momento, surge la oferta del tema de la Universidad de Chile, que me contacta, porque van a lanzar una plataforma digital, que está andando ahora, y que querían hacer un contenido cultural, pero con toques de humor. Y yo les dije, bueno, en Instagram estaba haciendo esto, y lo podía hacer como en un formato más relajado, más extenso, con temas particulares, que llegaba a la cultura, etc. Y así nació, y lanzamos el primer capítulo, que era 10 estrellas del cine que nunca han ganado un Oscar, que de hecho, el proyecto originalmente se iba a lanzar en mayo, entonces era muy cercano a los Oscars. Por eso tomamos esa temática. Pero bueno, después, miles de atrasos, qué sé yo, y salió ahora. Pero nada, igual me llegaron súper buenos comentarios, la artista le gustó, y ahora, la próxima semana va a salir el segundo capítulo, que son 10 artistas chilenos que han triunfado en el extranjero. Entonces, esa es como la tónica. Muy interesante. Claro, como temáticas así como particulares, que la gente quizás no tiene tanto conocimiento de eso, y como cosas más curiosas, y con algún toque de comer. Te agradezco porque a nosotros los extranjeros, igual nos sirve ahí para ir conociendo a esos artistas chilenos, que a través de ti podemos conocer tu historia, y de una forma cómica, de una forma relajada, que es la mejor forma de aprender y pasarlo bien. Así es. Otros shows que tienes, porque ya vienes de forma presencial, por fin, cara a cara, face to face, y la de la... Yo he tenido un segundo nuevamente en este perro de suerte. Tranquilo, tranquilo. Uy, Denso Heisenberg. A mí como lo veo muy claro. Justo ahora, hasta todo el día, tranquilito, durmiendo, y justo ahora empieza ahí. Tienes que entender algo, tú lo has mal acostumbrado, porque cuando él ve una cámara, o él siente que hay cámara, él dice, uy, este es mi momento de brillar. Y se puso. Y el turquía así, de hecho, es súper como, como posero para las cámaras. Cuando me saco una foto, quise yo, la hago así, y él mira la cámara. Y siempre sale mirando. Está postando. Sale con la foto a la cámara. Ahí están diciendo, está con la maña. Andrea. Te estaba comentando, bicho, que por fin vuelves a lo presencial, después de tanto tiempo, esta incertidumbre, de que estamos por un tiempo online, probamos un poco, bueno, todavía no hemos ganado la batalla en realidad, pero creemos que vamos bien. Entonces yo por aquí, fan tuya, o sea, yo casi voy a ser un quinto de fans de ese bicho, me apunté los shows que tienes actualmente. Por ejemplo, el 28 de julio estarás en Quilpue, el 30 de julio en el Comedy, tú me vas corrigiendo si no es así, y el 12 de agosto en La Casa en el Aire. Sí. ¿Alguno que me falte o hice mi la tarea? Sí, voy a estar el 5 de agosto, voy a estar en Bar Navegantes, que es un bar navegante que es un lastarra, que está muy bonito, y el... ¿cuál es lo que me falta? Y el 6 de agosto voy a estar en Isla de Maipo, en Bar de Maipo, que es un bar muy bonito que hay allá. ¿Qué tiene preparado bicho para esos shows? ¿Algo que nos puedas adelantar? Invítanos, la expectativa. Mira, lo primero es que estoy muy, muy ansioso, muy ansioso, porque han sido ya cinco meses sin shows presenciales, y la verdad es que el primer show que tuve fue este fin de semana, estuve en la me contrataron para hacer un show a la gente que se estaba alojando ahí, y salió súper bien, sobre el show, y pude hacer eso, a mí me gusta mucho el show presenciales, la interacción con el público, y preguntando cosas, y estudiéndonos en la rutina, entonces, Maya, de la rutina, que mucha gente la ha visto de manera online, se encuentra con eso, con la interacción con la gente que le da un toque donde te cura el show, y siempre pasa algo así como distinto, siempre, siempre, todos los shows son distintos, entonces, eso me encanta, eso es lo más que más me gusta en los shows presenciales con el público ahí. Hace poco, estuviste subiendo a tus redes dos TVT que a mí me llamaron mucho la atención, el primero es de hace seis años, cuando subiste por primera vez a un escenario, a hacer tu show de stand-up en el comedy, y el otro es de hace diez años cuando te titulaste de ingeniero. Para quienes no estaban conectados, cuéntanos cómo fue ese proceso, esa crisis vocacional que se convirtió afortunadamente en lo que te gusta, en lo que te apasiona, cuéntanos cuál es tu historia, Bicho. Pucha, como que de partida siento que en mi familia siempre hubo una inquietud artística de todo, de mi papá, de mis hermanos, siempre fue como algo muy presente en la familia. De hecho, yo quería estudiar música, yo toco batería de chico, toco batería desde los, no sé, de 13 años, y yo quería estudiar música, y a último, último momento me arrepentí, y me iba bien en el colegio, me iba bien en el colegio, era bueno, más matemáticas, más pista, y dije, me llaman a la Facultad de Ingeniería, me gustó, y ahí dije, voy a entrar a la Facultad de Ingeniería para probar un año, para ver cómo va la cosa, y qué sé yo. Me fue bien relativamente ese año, pasé los ramos, qué sé yo, bien difícil la carrera, y ahí ya mi mamá me leyó la carta y me dijo, ya, ya se acabó el periodo de prueba, o sea, ahora te quedás acá y te quedás allá, y nada, y ahí, bueno, saqué adelante la carrera, me seguía, al final, igual me encanté un poco la carrera, había cosas que me gustaban, entré a trabajar, y ahí empezó como el tema que no me cuadraba, ¿cachai? o sea, como, mucho tiempo pensaba, pucha, esto no es para mí, hasta que fue como un día para otro, hasta un día llegué al trabajo, a fines del 2013, y llegué, me senté, miré, y dije, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero, no quiero trabajar como ingeniero, no quiero dedicarme a esto toda mi vida, quiero hacer algo que me apasione, algo que me motive, y ahí entré en la crisis vacacional fuerte, y empecé al psicólogo, y mi primer instante renuncié a mi trabajo, me pide viaje, que se yo, y mi esperanza, el primer ciclo fue como buscar proyectos de emprendimiento, arte, arte de este equipo, ninguno resultó, quise poner un nostal, quise cabir a Pichilebu, después quise hacer unos emprendimientos como unas páginas online con otros amigos, ya, no resultó nada, me acabó la plata, y tuve que volver a trabajar en ingeniero, y en esa vuelta yo dije, bueno, voy a empezar a hacer como talleres de cosas que me gustan, y, soy un taller de piano, y voy a empezar a hacer taller de comedia, y, y ahí dije, no, esto me gustó, y nada, de ahí, me debuté como comediante, empecé a ir bien, y ahí, aquí estamos, seis años después, y yo iba a ir a hacer toda la fecha. Qué inspirador todo lo que cuentas, sonará cliché, pero, es muy valiente lo que hiciste, porque hay personas que, parten con algo, no es su vocación, no los mueve, pero, ya tienen un camino recorrido por ahí, y, una estabilidad, digamos, así, financiera, sobre todo, y no voy a hacer así porque es real, pero no emocional, no hay una estabilidad emocional, entonces tú, siguiendo tus sueños, persiguiendo lo que te mueve, te atreviste a dejarlo todo, y me imagino que te encontraste en ese proceso, muchas opiniones que, que te confundieron, o gente que no entendía lo que tú estabas haciendo, y cuál era tu propósito, y que quizás pensaba que era una locura lo que tú estabas haciendo. Totalmente, de hecho, mis amigos más cercanos me decían, Juan, ¿qué estás haciendo? ¿Dormiste loco? Y, y creo que, claro, era un juicio, era un juicio que en el momento a mí, a mí no me acomodaba, era un poco, un poco molesto, pero, pero por otra parte, sabía que venía desde una preocupación genuina, o sea, sabía que venía desde el cariño, venía desde, claro, así como a la onda, o de tirarme para abajo, creo que era una preocupación súper legítima parte de ella, pero yo confié, confié en que, que era, bueno, aparte con ayuda de mi proceso yendo a terapia, yendo al psicólogo, que él me, me convenció de que, escucha, no había, no había tanto que perder, o sea, en el peor de los casos, lo intentaba, y no resultaba, y volvía a trabajar en ingeniería, no más, tenía ese como respaldo, entonces, y ahí lo intenté, lo intenté, lo intenté, lo intenté, lo intenté, y, y es heavy, porque, en una pega, en un trabajo que no te gusta, cuando pasáis por malos momentos, son, súper malos, pues, súper malos, y cuesta salir de esos malos momentos, que a mí, cuando tú haces algo que no te gusta, pasáis por malos momentos, pero después viene un show bonito, o, o no sé, o algo que te llena, y, y eso lo cambia todo, claro, entonces, nos da toda la motivación para seguir, y mira como hay personas aquí comentando, que le encanta tu historia, que le encantas, qué hermosa historia, coincido totalmente con, con esos seguidores tuyos, porque, inspira, debo decirte que inspira, y, y motiva también a las personas que todavía están buscando, qué les mueve, o tu pasión, a que persigan esos sueños, y que, pierdan el miedo, y que le hagan caso a lo que está, aquí, porque al final, bien, tenemos estabilidad económica, pero, no nos sentimos bien con nosotros mismos, y de qué te sirve, hay que buscar un balance, entre una cosa y la otra, porque obviamente, aunque sea comedia, es tu trabajo, es tu fuente de ingresos, y tienes que generar. Sí, o sea, yo, por ejemplo, cuando te decía que la semana de un minuto, me cambió la vida, lo digo de verdad, porque, y bien, me estaba dedicando a lo que me gustaba, como comediante, qué sé yo, pero, igual, ha pasado muchos momentos, que ha pasado económico, mucha angustia por las deudas, la semana de un minuto, me permitió ampliar mi público, que me conociera más gente, tener mucho más trabajo, y, y hoy en día, vivir tranquilo, no es así, borrado, millonario, pero vivo tranquilo, que para mí, es lo único que me importa, entonces, si bien antes como ingeniero, de repente, de puta, super buenas lucas, pero estaba súper frustrado, o sea, no, llegaba el fin de semana, como que carripeaba, y empezaba a gastar planas en cosas, que no te quedaba, te ponía como materialista, y como que nunca me gustó esa vida, nunca, entonces, siento que ahora, por fin logré como, lo que de verdad quería, desde mi niño, Siguiendo esa tónica, ¿qué significó para ti, Bichucristo, que fue tu primera rutina, y Cambalache, que fue tu primera rutina, digamos, más extensa, o larga, de larga duración, ¿qué te aportaron esas experiencias? Fue bonito, o sea, todo ha sido parte del camino, y claro, yo ya como, ya como seis meses en la comedia, y se me ocurrió hacer este personaje, Bichucristo, para la gente que, que llegue hace poco, el personaje que hacía hace como, como cuatro, cinco años atrás, y me disfrazaba de Jesús, disfrazaba de Jesús, con un barba, peluca, y hacía una rutina, como si yo fuese Jesús, y que había vuelto al mundo terrenal, y justo llegaba Chinte, y explicaba por qué llega acá, y no sé nada, al respecto, y claro, el personaje como que causó mucho interés, y me empezaron a llamar, de distinto a un lado, me permitió actuar en hartas partes, y eso me hizo aprender mucho, 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 fue como la primera vez que yo sentí como, como ya, me siento comediante, o sea, esto está funcionando, entonces fue súper importante, por eso, en ese aspecto, después lo dejé hacer, porque ya después de un año, me tenía un poco aburrido el personaje, porque sentía que me limitaba mucho, toda la rutina, tenía que ser respetada, tú, y le hablas, y también, ya no quería estar disfrazado en el escenario, quería ser yo, sería ser yo, una de las cosas más difíciles, es como llevar tu comicidad, tu comicidad que tú tenís, como tu lado cómico, con tus amigos, con tus familias, llevarlo al escenario, eso cuesta mucho, y yo eso quería lograr, entonces, en un momento decidí dejar el personaje, y me acuerdo que hace como un par de, unos 3 años atrás, el Sergio Freire me pidió, si podía ser el personaje para un sketch, de él, de su canal de YouTube, me puse, me puse el traje, después de dos años, sin ocuparlo, y me lo puse, y me miré al espejo, y dije, qué ridículo, o sea, ya andaba vestido, andaba disfrazándome Jesús, por todo Chile, güey, qué tal, hemos crecido, se ha avanzado, se ha crecido, claro, después ya, me lancé a hacer mi rutina, como bicho, como, como soy actualmente, y mi primer show, la reublaración, fue, cambalache, que también fue bonito, o sea, fue, nunca me entendieron, una vez que hablé con, con Pedro Ruminón, y el Pedro me dijo, la primera rutina, tu primer show, así largo, nunca se olvida, nunca se olvida, y un paso tremendo, y es verdad, fue, fue muy, muy importante, fue también sentirme, como comediante, sentirme, ya, estoy comediante, me dedica, es heavy, porque, como es un oficio, no hay un diploma, no hay una, 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 es como un momento, que tú decís, ya, ahora sí soy comediante, soy comediante, ahora me lo creo, claro, yo me creo comediante, me creo, la película, y, y listo, exacto, sí, además de hacer shows en vivo, también te hemos visto en televisión, en programas como Melate, Mentiras Verdaderas, y Huichas, digamos de largo, ¿te gusta la televisión a ti, Bicho, o ha sido una forma de, de llegar a más personas, a través de tu, de tu humor? Siento, siento que haciendo stand-up, es un medio, para llegar a más personas, a mí no me gusta tanto el stand-up en televisión, de hecho, mi experiencia, haciendo stand-up en la tele, ha sido de menos a más, la primera fue en Melate, en el late del huevo en salida, este de más, se llamaron, y, no fue buena experiencia, la verdad, no lo pasé muy bien, hacer, hacer como, como humor frente a la cámara, sin público, es difícil, después, siento que fui mejorando cada una de las experiencias, Mentiras Verdaderas, la Huichas, y la última que fue, si vamos a te largo, en Canal 13, fue súper buena, y de hecho, esas rutinas las tengo en mi Instagram, por si alguien las quiere ver, porque, porque, eso fue un proyecto de Sergio Freire, con la Mami y Jorquera, y ellos se preocuparon, de que el ambiente, fuera el más propósito, para hacer la rutina, de que hubiera público, pero como que si uno, estuviese en un bar, entonces, se notó esa preocupación, y fue súper cómodo, para nosotros, para todos los comediantes que fuimos, ¿cachai?, entonces, en ese aspecto, fue como, buena experiencia, pero a mí me gustaría, no sé, la tele siento que, falta humor en la tele, falta humor así, como proyectos humorísticos, ¿cachai?, como, algunas cosas como más, que salen un poco el molde, siento que la tele hoy día, está repitiendo, lo mismo siempre, reciclando, sí, sí, constantemente, entonces, y habiendo tanto comediantes, tanto guionistas, y tanto, gente súper creativa, y que, y tantas situaciones, de las cuales, se puede hacer humor, hay material, todos los días, para eso, y hay gente, haciendo proyectos, súper interesantes, en todos lados, en Instagram, en YouTube, o sea, entonces, y con audiencias, súper grandes, o sea, tuve, no sé, por Frente Fracasado, de Ignacio Sociedad, miles de reproducciones, el, 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 el after del after, del alto rollo, y así, un montón de cosas, súper novedosa, súper chistosa, creativa, que salen de la, de la estructura, que estamos viendo en la tele, que es, comprarse una licencia, el programa de afuera, y aplicarlo, ¿sí? Masterchef, hacer estos, un puro poderlo de afuera, no sé, porque falta de eso, algo a destacar, de lo que estabas comentando, me hubieras dicho, yo tengo agua, a bichos, o sea, me hubieras dicho, y yo hubiera comprado algo, ah, yo hubiera comprado algo sin alcohol, porque yo no, yo no tengo alcohol, bueno, yo hubiera comprado algo sin alcohol también, pero bueno, salud, 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 salud por todas las cosas buenas, que, que te están pasando, por tu historia, lo que se ha recorrido, y lo que se vive, algo a destacar, de lo que me estabas comentando, que es el rol de tu público, tú decías que, en Melate, como no tenías el público, de forma presencial, obviamente no te acomodaba tanto, como en los otros programas, como sigamos de largo, pero ahora con la pandemia, que te tocó hacer, humor, comedia online, ¿cómo lo hiciste entonces? ¿te sirvió de algo, la experiencia en Melate, para enfrentar este ambiente hostil, frío, que no hay nadie, que están ahí, pero no están con nosotros presencialmente. Yo creo que, claro, al principio de la pandemia, cuando todos pensamos, no, esto va a durar tres meses nomás, yo estaba medio real, hacer shows online, por lo mismo, decía, pero ¿cómo? Solo frente a una cámara, sin público, sin sentir la risa, y al final, por necesidad, tuve que hacerlo, y lo primero que destaco, es que fue una sorpresa total, para mí, como el apoyo de la gente, porque, mi primer show online, yo dije, bueno, si viendo, no sé, por 50 entradas, ya todo bien, y se agotaron las entradas, se vendieron muchas, muchas entradas, y constantemente, yo, en la pandemia, he hecho 21 shows online, y siempre, las diferencias han sido, súper altas, o sea, siempre las diferencias han sido, de más de 100 personas, entonces, De hecho, vi por el inicio, y te estabas quejando, porque siempre te falta uno, para completar así, el soldado, ¿cómo es un karma? Ah, Ah, sí, 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 siempre me pasa eso, que, cuando son los shows presenciales, siempre, queda un número impar, entonces, cuando son 50 cubos, se venden 49, y queda uno, y es difícil, porque no son las personas, pero, 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 y nada, lo bueno fue, de hacer los shows online, fue que, que, ¿cómo se llama? que venía, venía con buen rodaje, y eso me permitió, tener mucha confianza, a la hora de hacer la rutina, entonces, hacía la rutina online, y yo decía, bueno, en esta parte, yo sé que se va a ver, yo sé que la van a disfrutar, así que, así que, me fui acostumbrando, la verdad. Y, por lo menos, distinto a la televisión, ahí tenías reacciones, del público, al momento, como estamos teniendo ahora, me imagino, que en la televisión, uno no tiene eso, o sea, uno se muestra, presenta, y no sabe, lo que está pasando, hasta que no se va a las redes sociales, a ver lo que están comentando, sobre todo, en el Twitter, aprovecho, antes de pasar, con mi siguiente pregunta, de decirles, a quienes están conectados, que pueden hacer sus preguntas, a través de la cajita de preguntas, y, bicho, yo creo, voy a poner la mano en el fuego, con respecto a eso, hay un hueón acá, David RPB, aquí pone, surdo es cubierto, amigo, yo no soy cubierto, yo soy abiertamente, zurdo, soy de izquierda, siempre relojido, y si no te gusta, te puedes marchar, de este empijo, eso, yo estaba viendo ese comentario, y no, dije, bueno, ok, no entiendo mucho, bicho, reacciona todo, ahí lo vamos a dejar, aquí dicen, no es el cubierto, lo reconoce abiertamente, claro, me llega, o sea, es inevitable, que de repente, tiene hate, y hay gente de puta, con vidas tan tristes, que tienen que meterse un envío, a tirar mierda, y, plata por ellos, les faltó cariño, cuando chicos, jajaja, totalmente, a mí me da lo lindo, la verdad, te estaba hablando, de tus shows online, y quiero que me cuentes, un poquito, de qué fue, show viejos tiempos, es de este proyecto, donde se juntaron, varios humoristas, háblanos de tu experiencia, ahí, es un bonito show, un bonito show, que hicimos, junto con el, el play de chileno, el Alex Ortiz, que ha sido mi compañero, de todo este perito, o sea, este camino a la comedia, mi gran partner, ha sido el play de, actualmente, también, le ves mucho, la Pameleiva, eh, pero el Alex, nos conocimos, cuando ya estaba empezando, en el COVID, en las primeras, en las primeras veces, eh, y empezamos a trabajar, mucho juntos, llevamos muchos años, trabajando juntos, y en un, en un periodo, en el intento, como por, por, por hacer reír, por darnos a conocer, por captar más gente, hicimos mucho sketch, hicimos, transmisión en vivo, por Facebook, cuando Facebook, las transmisiones en vivo, las de harta gente, eh, hicimos radio online, hicimos un montón de cosas, y, y quisimos hacer un show, en que recordáramos, como ese camino, porque, un día, fue algo que nació, como súper anecdótico, o sea, después de un show, que tuvimos en el comedy, nos vinimos acá a mi casa, con el Alex, nos pusimos a ver videos, y empezamos a recordar videos, y nos pusimos a verlo, y empezamos como, weón, ¿cómo? ¿cómo se nos ocurrió hacer, esa estupidez, weón? ¿cómo va a ser? Empezamos con un poco de vergüenza, así como de, como de cringe, y dijimos, hagamos algo con esto, hagamos un show, y comentemos, y reaccionemos, entonces, el show fue eso, fue revisar algunos videos antiguos, con la gente, nosotros reaccionando a los videos, leyendo los comentarios de la gente, y fue súper entretenido, lo pasamos muy bien, los comentarios fueron súper buenos, así que, nada, quedamos felices con este show. ¿Y qué tal estuvo con el agua hasta el cuello? Muy buen nombre, ¿eh? Sí, ese nombre hacía mucho honor a la situación, porque, totalmente, todos estamos, con este COVID, esta pandemia, sí, o sea, fue un tema que, el comedy, yo partí en el comedy, en el Comedy Restaurant, bar que hoy es, un tremendo club de comedia, un bar hermoso, y que, y que es muy lindo, porque cuando yo partí ahí, era un tuburio, o sea, era un ángel, era feo, las mesas eran pencas, pero siempre, siempre tuvo mucho amor, y mucha crítica, era el lugar de reunión de los comediantes, tenía esa límica de, de que se respiraba comedia en el comedy, siempre hacía así, ¿cachai? en el lugar de los comediantes, en la casa de la comedia, entonces, bueno, justo ante la pandemia, ellos ampliaron, mucho, el local, lo cual requirió una inversión de plata, súper fuerte, y claro, llegó la pandemia, y, y se vieron con el agua hasta el cuello, literalmente, y ahí, pucha, salimos todos los comediantes, a, a devolver la mano, porque el comedy ha sido, un aporte, un aporte gigante para nosotros, porque entonces, más que hacerle un favor, es devolver la mano, y, y se sumaron todos, pues se sumaron todos, a Rodrigo, a Sergio Freire, a Edo Caró, el Pedro Rominor, así que, tuve el honor, de estar en una de las jornadas, con Belén Mora, el Pedro Rominor, y el Alex Ortiz, y, estuvo bien bonito, muy bonito el show. Otro show, que, llamó mucho la atención, en redes sociales, es la picada, y, Farcas, first, háblame de esa experiencia, cómo estuvo, cómo te sentiste, alguna anécdota, por ahí, escucha, siento que el Alex, ha hecho una, porque fue un proyecto de él, idea totalmente de él, el Alex ha hecho una tremenda pega, de, del contenido que va subiendo ahí, estarán sus historias, que sube, pero, como 50 historias todos los días, y, y ha hecho un tema, como su, bueno, él, él se muestra tal como es, el Alex, es un hombre de familia, muy de ir a ver a la mamá, a la abuela, que se yo, y, la mamá del Alex, tiene un local, de comida, que se llama, la picada de Farcas, y, y un día, el Alex me dice, bueno, y se hace un show, la picada de Farcas, ahí, al lado de los completos, que se yo, y le dije, ya, vamos, andémosle, ya, y ahí nos juntamos, con la Pamela, la Pia de Compe, y, no sé, me quedaba, no, y, ni una, el tintero, y salió súper bien, súper bueno, la, la mamá del Alex, salió el show, o sea, fue súper divertido, fue una muy linda experiencia, los, los vecinos del Alex, estaban mirando por arriba de la red, el show, que se teníamos, un pequeño público, así que fue muy bonito, la gente, nos apoyó mucho, no sé, fue, no sé, una tremenda convocatoria. Algunas preguntas, que nos llegaron, a la cajita, mientras estuvimos, publicitando, esta entrevista, este live, nuestras stories, tienen que ver, con algo, que me llamó, bastante la atención, y es que, como tú eres fanático, de la U, como tú estabas comentando, iniciando la entrevista, preguntaron, en la cajita, que si te caen mal, los del polo, te caen mal, algún problema, con los del polo, pero te caen mejor, los del Aú, o sea, obviamente, obviamente, en mi esquina, por ejemplo, yo, los clásicos, hace mucho tiempo, que no los veo, que los veo, solo con hinchas de la U, porque, no, aparte que no nos ha ido bien, los clásicos, en los últimos años, así que, mejor verlos, solo, o con amigos de la U, pero por ejemplo, mi mejor amigo, mi hermano del alma, es del colo, y mi primo, que también lo adoro, es del colo, nada, siento que, te puede querer alguien del colo, siendo de la U, ¿cierto? o sea, siento que cuando el fanatismo, tiene ese fanatismo, así, muy temprotefalo, de que no, 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 no me junto con gente del colo, pero eso ya, eso a los 15, 16 años, pues ya, a esta edad, ya estamos muy duros. Es de cuando uno está en Bichucristo, por ejemplo, que ya dejamos eso atrás. Claro, tipo, no, pero, aparte que yo vivo, mi fanatismo, yo soy muy fanático de la U, y lo voy a hacer siempre, aunque pierda mil veces, aunque, el último año hemos estado súper mal, pero, pero es como algo mío, es muy, muy así personal, y me gusta ir a los datos, y yo, si alguien es de otro equipo, me da lo mismo, la verdad. Otra pregunta personal, que también va con lo profesional, que te dejaron por aquí, a través de duplos, tus fans, Bicho, es que, ¿quiénes son tus referentes? ¿Quiénes son tus referentes en la comedia local e internacional? Pucha, o sea, hay como hartos posees, porque, por ejemplo, cuando chico, yo el primer comediante que vi en vivo, fue al Coco Legras, en el teatro caupolicán, que en ese tiempo se llamaba teatro monumental, era de Colo Colo, ese tiempo, lo vi en el año 95, yo tenía como 10 años, ponte tú, él tenía un show que se llamaba Que se teje, y me voló la cabeza, pues me voló la cabeza, de cómo una persona sola en el escenario, podía hacer reír a un teatro con miles de personas, entonces, sí, el Coco Legras siempre fue un referente, de ahí nació mi gusto con los humoristas de Viña, el Pino Gordillo, después, en esa época también, bueno, después salió Dinamita Show, que fue un fenómeno así, pero, total, total, fue una revolución, el año 96, y después más grande, como en los 15, 16, cuando empezó a aparecer YouTube, empecé a ver muchos videos de Video Max, me encantaba Video Max, y fue la primera vez que yo pensé, puta, que sería lindo vivir, de hacer reír, de hacer cosas para que la gente se ría, vivía todos los videos de Video Max, de Yayo, de José María, de todo, todo, y después ya, ya, en la actualidad, o sea, ahora, tengo que, que es loco, porque son mis colegas, y de repente, comparto con Sergio Freire, con Pedro Rubinotti, y es como loco, yo hace unos años, lo creía en la tele, y decía, bueno, que gana tan grande, tan inalcanzable, de alguna forma, claro, y claro, son referentes, o sea, me encanta la forma de trabajar de Leo Caroy, me encanta la forma de trabajar de la Natalia Beldenino, que arman equipos, cachai, y hacen shows grandes, y se preocupan de todo, o sea, hay alguien para ver, que tenga una estética, que tenga como una temática, en particular, la forma de escribir del Pedro, también, Rubinotti me encanta, el Sergio Freire, también, sus caras, su actuación, también, también es como un referente, entonces, no sé, siento que, que tengo muchos, como colegas, que a mí son muy inspirados, te admiran, y te inspiran, totalmente, sí, y qué bonito eso que dices, de que antes los veías así, desde, como espectador, como fan, y ahora estás con ellos, porque quiero decir que, has avanzado, y has recorrido un camino, que te ha permitido, estar con ellos, y ahora, admirarlos, pero como colegas, inspirarte en ellos, pero como colegas, ahora, una pregunta, y digamos, prohibida, pero no es prohibida, no, no sé, Bicho, tú eres tan fit, como te muestras en las redes, o sea, de verdad, eres súper atlético, deportista, te alimentas muy bien, o es como ya, bueno, la mejor versión de mí, no, no, la verdad es que, siempre me ha gustado mucho el deporte, ¿cómo es pizza, un completo, sí? no, mi alimentación es pésima, pésima, eso lo conozco, pero ya, desde ya, pero sí, siempre me ha gustado el deporte, chico, o sea, mi amor por la U, antes, desde que yo, entré a jugar a la U, a los nueve años tenía, cuando entré a jugar a la U, jugué en las infantiles, hasta los trece, el fútbol me ha gustado siempre, siempre he jugado mucho fútbol, cuando chico hice natación, hice jugué tenis, y ahora empecé con el boxeo, porque la verdad es que ir al gimnasio, como que me aburro un poco, y yo tengo, me corté el ligamento cruzado a la rodilla, entonces no puedo jugar al fútbol, así que empecé a buscar algún deporte que me gustara, y así al boxeo, y me gusta hacer deporte, precisamente, para compensar mi alimentación pésima, porque soy buena para la hamburguesa, buena para la asaura. Ah, bueno, algún defecto al menos, bicho, porque, bueno, hoy estamos encomendando, por si no lo sabes, y no lo sabes tú, bicho, el día del perro callejero, y a tu perrito, lo adoptaste hace cuatro años, a Heisenberg, ¿verdad? Así se pronuncia. Sí, sí, sí. ¿Cómo elegiste este nombre? O sea, ¿de dónde salió? De la serie Breaking Bad, yo soy muy fanático de la serie Breaking Bad, y es el seudónimo del protagonista, de Walter White, su seudónimo es Heisenberg, así que, es un homenaje a la serie Breaking Bad, que me gusta mucho. Y claro, adopté a Heisenberg en Fundación Alma Chile. ¿Cómo? Pues adopté a Heisenberg en una fundación, que recoge perros de la calle, que se llama Fundación Alma Chile. Y, nada, pues siempre colaboro con ellos, he colaborado con Garros y Patas, porque soy muy dog lover, como se le dice actualmente. Y debo añadir que Heisenberg es uno de, o no uno, sino el mejor perrito, según las encuestas internacionales más creíbles. Efectivamente. Que hiciste. Efectivamente. Mucho más creíbles que la encuesta cada día. Háblame de tu podcast, donde entrevistabas a comediantes, o entrevistas a comediantes emergentes, también consolidados. ¿Cómo te fuiste por esa línea? Ah, sí, pues, hice un tiempo, también de la fan de generar contenido, y cosas así, hice un podcast, que se llamaba Comedia en alta fidelidad. Un proyecto que me encantaba, me gustaba mucho, porque, también es una de mis grandes pasiones, la música. Entonces, me juntaba con comediantes, y hablábamos de música. Cinco temas, o canciones, que a ellos nos marcaron en su vida, me contaban por qué, me gustaba tanto cada canción, etc. Un proyecto muy, muy lindo, de hecho, me encantaría retomarlo algún día. Y, y, y nada, fue una muy linda experiencia. De verdad, me encantó hacer esos programas, fue harto trabajo. Y, nada, quisiera retomarlo, porque en el tiempo que lo hice, no tenía tantos seguidores, entonces, si bien le fue bien al proyecto, pero no tuvo el alcance, que podría tener hoy día. Entonces, me encantaría poder hacerlo ahora. Y, después, me tienen los otros podcasts, que hago actualmente, que es, que era un apocalipsis, con la PAME, que me encanta el podcast, que queremos mucho, y que hay, hay gente que también, tiene una buena comunidad de seguidores, y seguidoras. Y, otro podcast de fútbol, que hago, que se llama Línea de Cuatro. Algo muy bonito, que quiero destacar, de tu trayectoria, de tu carrera también, es que haces shows, a beneficios, de personas que lo necesitan. Leí por ahí, que tratas, por lo menos, de hacer dos, por año. ¿Cómo te planteaste, esa misión? ¿De dónde salió esa inquietud? ¿Por qué lo haces? No sé, o sea, siento que, pucha, siempre he tenido, como una sensibilidad social, importante, para mí, siempre como, no puedo ser, como muy ajema, a lo que pasa, en el país, a las cosas, malas que, no sé, tantos problemas, de salud, o sea, hay un montón de gente, en Chile, que tiene que pagarse, la operación, en el mismo, con completada, y por eso, de hecho, bueno, yo hace unos años atrás, perdí una amiga, con el cáncer, y yo iba a hacer un montón, de beneficio a ella, entonces, entonces, claro, sé un poco lo que se siente, me da rabia, me da impotencia, me da impotencia, de aportar con lo que muevo, desde el humor, y, antes de la pandemia, hacía un beneficio al mes, casi, creo que era como uno al mes, la verdad es que, cuando me llamaron, la verdad es que me llamaban, por beneficio, yo siempre decía que sí, desde, no sé, alguien que tuviese una enfermedad, o alguien, una vez tuvimos, una persona que se le había quemado la casa, lamentablemente, el estallido social, también demostró, de que en Chile, no hay garantías sociales, no hay garantías, cada uno se rasca por sus propias uñas, entonces, cuando hay alguien que está complicado, hay que ayudarse entre nosotros, más o menos, y, y por eso, como que siempre soy súper abierto, a ir a, a todo tipo de beneficios, que importante, y que notable, que lo tengas pendiente, otra cosita, que tengo por aquí, que no quiero dejar, de consultarte, o de preguntarte, es sobre el festival, Quillon 2020, donde fuiste, telonero, de Rodrigo González, ante 30.000 personas, o más de 30.000 personas, ¿cómo estaba el corazón de bicho ahí? ¿Cómo estaba el nervio, la tensión? Terrible, o sea, fue muy loco, porque, porque no es lo único, estar en el comedy, o estar en algún bar, donde tienes, bueno, como dices tú, vendes todas las entradas, y se llena, a estar, frente a 30.000 personas, tipo, sí, porque yo ya había estado, en unos festivales, en Santa Cruz, que, en Santa Cruz, no sé, 2.000 personas, en el estallido social, me tocó estar en Puente Alto, que habían sido como, 3.000, 4.000 personas, pero todavía, era un monto manejable, o sea, todavía, era una cuestión, que tuve ahí, el final de la gente, que tuve ahí, por donde termina el público, pero esta cuestión, en Quillon, que, muy agradecido, el Rodrigo González, que ha sido, una persona, que se ha aportado, increíble conmigo, a lo largo de mi carrera, me invitó, me dijo, ya, darte unos 15, 16 minutos, porque todavía, tenés que estar, preparándote, para festivales masivos, ¿qué hago? Y, es muy loco, porque es una laguna, y se empezó, se hacía la explanada, y no podía entrar en auto, entonces, había que tomar una lanchita, que se iba por atrás, por atrás de la laguna, y ahí llegaba, y la lancha, y se empezó a avanzar, y se veía, al principio la gente, y gente, 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 y esto así, pero no parada, nunca, y ahí recién me di cuenta, weón, son 25 mil, 30 mil personas, y nada, muy, muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso, pero me subí, y dije, bueno, tengo que ir con toda actitud, porque si no, voy a morir acá, y no, al final, fue una, muy bien experiencia, fue mi primer festival, así, masivo, masivo, y fue, fue loco, una adrenalina, donde empezaron a funcionar los chistes, y empecé a escuchar la risa, que una risa que se escucha, así como, wow, wow, así como unas dos risas, o, ahí yo ya empecé a disfrutarlo, y lo pasé, y lo general, o sea, fue una cuestión, no, una de mis mejores experiencias, en el mes, que increíble, antes de despedirnos, quiero cerrar, con una pregunta, yo diría que cliché, para cualquier comediante chileno, te gustaría llegar a Viña, Micho? por supuesto, si, para mi, es un objetivo, la verdad, es un objetivo, llegar a Olmue, llegar a Viña, son esceneras, que me gustaría pisar, y, más que nada, vivir la experiencia, o sea, es que siento, una experiencia muy linda, muy potente, yo, por ejemplo, cuando veo rutinas de, de, de colega, gente, sobre todo gente que conozco, me emociono, o sea, por ejemplo, el otro día vi la rutina de Sergio Freire, y lo he visto, como seis veces, pero la vi de nuevo, y te emocionas igual, que él está haciendo, está haciendo pleno un chiste, y la gente lo interrumpe, y empieza a pedir la gaviota, y Sergio va a seguir, y como que, me puede seguir, y se emociona mucho, esas cosas a mí, es como, y, y, y ahí donde yo digo, me gustaría, estar ahí, me gustaría vivir esa experiencia, vivir esa emoción, esa adrenalina, sí, lo veo como un paso en mi carrera, totalmente. ¿Qué otras cosas te gustaría, en esa línea? no sé, más que nada, seguir ampliando mi público, seguir reinventándome, no quedarme, nunca estancado, con las cosas que hago, hacer shows en teatro, algo más grande, más producido, esos son como los objetivos que tengo, por ahora, por ahora. antes de irnos, quiero que nos invites nuevamente, a esos shows presenciales, que tienes, bueno, unos mañana, y los otros seguidos, o sea, estás, puy, tu agenda, afortunadamente, el COVID, está permitiendo, que podamos, que podamos vernos en persona, y además, los proyectos online, que siguen por ahí, invítanos a disfrutar, de esas cosas, que estás trabajando, actualmente. estoy súper ansioso, porque ya mañana partimos, este, este periplo de shows, en Quilpue, en Terraza de Rotamundos, que es un escenario, hermoso, que siempre quise llegar ahí, así que también, es como algo, algo que tenía como pendiente, o que era una aspiración, para mí como estudiante, llegar a Terraza de Rotamundos, porque, es un, es un, muy lindo escenario, y quedan poquitas entradas, así que la gente, en la quinta región, ahí en Terraza de Rotamundos. El viernes, bueno, estoy en el comedy, que las entradas están agotadas, presenciales, pero se puede comprar entradas online, así que todavía pueden ver el show online. Y, después, la próxima semana, estoy en La Párrea, el jueves, en Bar Navegante, y el 6 de agosto, estoy en Inla de Maipo, en Bar del Maipo, y después, el 12 de agosto, estoy en La Cazana de Maipo. Y, para la gente que se quedó, sin entrar en el comedy, voy a estar en el comedy, a fin de agosto, pero ahí todavía no hay afiche, ni nada, el 26 de agosto. Mierda, mierda, en estos shows, que te vaya muy bien, Bicho, gracias de verdad, por conectarte con nosotros, compartir tu historia, inspirarnos, ponernos al día, de todas tus actividades, tus proyectos, y, sobre todo, entregarnos tu humor, de forma tan especial, y particular, de hacer humor, que ha ganado su audiencia, y que estamos seguros, que va a tener, mucho más, empuje, mucho más seguidores, aquí dicen, 5 en Bar Navegante. Sí, ahí voy a estar en las tardes, en el cisco de amor, y puedes. Que estés muy bien, ha sido un gusto hablar contigo, volver a verte, gracias por decirme que sí, por no dejarme plantada. Después de tus amenazas, fue más amenaza, una tuya amenaza, pero funcionó, funcionó. Es el backstage de esta entrevista, ¿qué? Digo el viejo que si no, me mataba. No, pero no. Te agradezco mucho, es siempre grato, conversar de estas cosas, también rico poder exponernos al día, y nada, también espero que nos veamos pronto, en esta zona, ya que la pandemia, está perviviéndonos, más libertades, así que nada, te agradezco mucho. Ahí me le das un abrazo, también a Heisenberg, que fue parte de esta entrevista, y es parte importante, de terminar de este carrero de vicio, a Heisenberg, ya dijo, ya, se terminó esto, trabajé mucho por hoy, me despido de mis fans. Gracias, sí. Que te vaya muy bien, éxito de tus shows, y ahí estaremos viendo en las redes, todos tus nuevos proyectos, apoyándote, dándote respaldo, a través de Duplos, gracias a todos los que se conectaron, recuerden que pueden seguirnos en YouTube, en Facebook, a través de nuestra página web, en duplos.com, en Twitter, y aquí en Instagram. Que estén muy bien, serás tu una próxima. Chao, digo, y se muestran. Chao, cuídate mucho, hasta luego. Chao. 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 ¡Suscríbete!